Simulando que estaba tocando la música hasta que alguien me llega a hablar Así es cuando yo inicié una conversación No me juzgue No, 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 el VR El VR me refiero Ah, el VR No, lo compré por tienda mía Ah, tienda mía Ah, ok Ah, joder, joder No, 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 no Sergio No, no estoy trabajando No, no tengo que ir a la escuela, solo estoy trabajando ¡No, no! ¡Ah, qué Jason! No, Intélecto ¿Cuántas las tenían? Es que yo las mandé a traer las mías En aquel entonces ¿Quieres saber algo sobre mi país? ¡Oh! ¡Gracias! ¿Sabes todo? Porque están en Antares Hice la idación Eso en dólares Bueno, en euros, esos son como Como 700 Pavos Como eso, con face tracking Pero no es compatible Bienvenido a pagar precios tercermundistas Es que eso valen nuevas aquí Bueno, así todo Nuevas aquí 700 pavos No, 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 no No es sobre la gente judía Es sobre que tienes que aprender ¿Sabes? Eso es importante Concuerdo totalmente De hecho, debería consultar si las pueden mandar a traer Deberían ser mucho más cómodas ¿Sabes? ¿Qué KBR estás usando ahora mismo? ¿Es Quest 2? Index Ah, ok, nada que hacer ¡Bien! ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué te gusta de mí? Bueno, ahí ¿Y es el de 64? ¿El de 256? coberger da frecuento para salvarnos por esto ¿Nos puede sandviar? After so many people dame das Kathy For getting a Quest Técisión dupr Shoulders Roовор Arran Ah, ok Bro Creo que esa es la que está en 400 500 dolares 500 de lares Todos ponemos los convenientos No, nada aquí O lo Excel Sí Sí, oye, parece que caro que las está vendiendo aquí, yo recuerdo que yo fallé como... Casi tres tejas, mandándolas a traer la de 74. Dime, you're saving up... Tell me, tell me the truth, ERP? Is that the reason? I want to touch you. I want to touch you. No, I swear to God, see? I mean, his girl's got a kid, so that every time he touches her, she starts vibrating. Zee, you're not helping. I didn't respect it. Yes, she's referring to you for that. I don't know. No, Judge. No. Five dollars, remember the telephone. Hello. It's fine, it's fine, it's only good, thanks. No, no, they took it. Básicamente, it's only good things. Easy, easy. Easy, not you, you're fine. When they kill you. Ah, this. Actually, no. I'll do exactly the same. Oh, it doesn't bother me if you do it. Bro. I'm already letting you down, if you want to give me your lollipop, I'll suck it. Uh, well, it's okay. I, at least... No, I have to travel one hour to edit any of the different things, in fact. Oh, there you go. Oh, there you go. That's smart. I know. Smart. More respect, because this is what I modified. Oh. That's beautiful. For that. Thank you. Hey, hey, hey. So, yesterday, I was chilling out with my buddy, uh... And, uh, we were just chilling with this group of friends and stuff. And then there was this one girl that's very energetic. And she came up to me. And through the entire night, every time she talked to me, I would only say two words. No. And that is... And that is... No, I mean, like, two words. Every single one of my sentences were just two words. Like... Uh-huh. And through the entire night that there were... She was there. And she would get so worried about it. I'm wondering what it is. So, what is it? No, no. No, I mean... I was just saying two words. She could ask me something. Yeah. Sure. Or it's like... What's up? Or... Say... More words than two words. I see. I see. I see. I see. Oh, yeah. Oh, yeah. And as soon as she left, I would just have... Have a full conversation with my buddy. Oh, yeah. It was good for what it is. It's a 30-70, right? It's already giving him. At least it's over there. It's just to keep it. My buddy, you know how I am. I met the guy even before I met you. Oh, shit. And he already knows how I am. And so, since he does know... He's just fucking dying when he hears me talking to her. I see. I see. I see. What? Where are you? There's my phone. Oh, damn. I'll be able to go. So what's going on? 0, 0, 0, 0. There's no one. No one. There's no one. There's no one. There's no one. There's no one. But... ¿Ocho minutos? ¿Ped? Pero no tenía para hacer fast-rack y me subí y no lo pude subir What the hell is going on? Tengo un i3 I just, I just... Ok Don't move Don't move TNF Ay, ¿qué podemos comer hoy? Jajajaja Es cual cara tú que eres Es un poco... Genera un poco de disturbio el hecho que pueda haber uno dentro de la cara y se vea las texturas por afuera Si estuviera viendo Monster Hunter Si, exactamente, eso es lo que está haciendo No sé, usted dígame Ah, no veo T6 T8 T7 T8 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 Pero para allá voy. Frases, frases... ¡Asté oído de qué diablos está pasando! Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, pero sí! ¡Ya tiene el clip de la noche! ¡Ya la bichota, man! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ya tienes el clip para Twitter ahora! ¡Ah, no! No. ¡AH, mamá! ¡Ah! 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 ¡Ahí no! ¡Ok, usted seansan bien de mas verme, sé yo! ¡No estoy entiendo! ¡Qué man, ¿qué promote? ¿Cómo la usas? ¿Puedes hacer el phone? El maestro... ¿Cómo se hace eso? ¿De rastetearte? El maestro que va a pasar comiendo puro... Siiii... Puro fan con el pandoro Ah, I think we can stay here for a little while Fan con paté Oh, ¿really? Ahahaha Hay que decir ¿Ha sido interesante estos últimos dos meses? Primero he gobernados de solos y ahora he flipado... 5 red fox oz Oh my god No tengo idea de qué está pasando por aquello Oiga, Cero y lo compré